Un buen plan de marketing hará que tu casa tenga más visibilidad y consigamos más visitas. Un plan de marketing inmobiliario se basa en tres pilares fundamentales. Una vivienda con el precio correcto, bien presentada y bien anunciada, se vende por más dinero. Llevamos más de 20 años desarrollando planes de marketing inmobiliario. Contamos con una amplia cartera de clientes compradores. Publicamos en los principales canales de comunicación y también estamos presentes en los eventos más importantes del sector. De esta manera conseguimos llegar a mucha más gente que está buscando una casa como la tuya y la encuentre. Entra en venden60dias.com y consigue más por la venta de tu casa.